Música Vista la difusión que ha habido del COVID Era una cosa que podía esperarme Que un día o el otro podía suceder La única cosa que pedía el Señor Que podía ayudar para que no sea grave Y ciertamente los primeros síntomas del resfrío Y en realidad fue un sentimiento de desajuste Pensé que ya estábamos en eso Entonces por una parte empecé ya el tratamiento Preocupado de que esto no se volviera una situación crítica Por otro lado pensando a la gente Que o por distracción o por falta de recursos Frente a los primeros síntomas Ha quedado solo a la espera para ver si era un gripe Esperando que pase Y descubriendo que no era gripe, que era COVID Entonces por un lado ha habido esta preocupación Y este decir al Señor, ayúdame que no sea grave La dimensión de la fe siempre está presente Pero en este tiempo de mayores problemas De la enfermedad Ha sido un elemento que me ha acompañado Porque sobre en el tiempo de descanso En el tiempo en que estaba descansando Entre una terapia y la otra Ha sido un espacio de poder rezar Sentirme acompañado por el Señor Por la Virgen María en el Rosario En este momento Y acompañando en el mismo tiempo Las personas que sabía que estaban enfermas Y que necesitaban de oración Entonces ha sido un momento de consuelo Como de fortaleza Como de comunión con los demás Por un lado es espontáneo Que en el momento de la dificultad Los tiempos de oración Y la intensidad de la oración aumentan Según alguien Esto sería expresión de una fe falsa Yo creo que es expresión de una necesidad verdadera De mayor cercanía del Señor Se le pide esta cercanía En los momentos de dificultad Cuando el Señor invita a la dificultad A rezar y a rezar aún más intensamente No es solo para pedir una sanación Sino para pedir que nos acompañe En este tiempo de la enfermedad Para que la podamos vivir con espíritu evangélico Con espíritu verdadero de creyente Esto es lo que yo creo que es importante Que hagamos en estas ocasiones Y lo he hecho Este tiempo ciertamente para muchas familias Es de sufrimiento Lo que ayuda seguramente Es la cercanía humana Al acompañamiento A veces no se puede hacer mucho Pero siempre se puede acompañar la persona Se puede ayudarla en el hacerle un mate Un té En el traerle unas hierbas Que puedan ayudar Y sentir cercanía Siempre se puede rezar con ellos Y ayudarlos a compartir Lo que están viviendo Y a ponerlo delante del Señor Esta es la invitación A vivirlo A hacerlo Y frente a las situaciones graves A estar en situación de oración Delante del Señor Mientras que hagamos todo lo posible Para que se curen las personas Una de las cosas que me parece No es absolutamente lógica Y expresión de una fe encima Que se distorsiona Es la de no tomar las precauciones Para evitar la enfermedad Hay alguien que me ha dicho Yo no utilizo barbijo Yo no manejo distancia Porque si Dios me quiere Yo soy un fiel Entonces Dios me va a proteger Bueno es como decirle Lo hace el diablo a Jesús Si verdaderamente eres Dios Salta de la punta De la torre Del templo Que nada te va a suceder Y creeremos en vos Dios es un Dios Que se encarna Dentro de la historia Y dentro de las situaciones Que se viven Entonces Está nosotros En estas situaciones Ser precavidos Y tomar las precauciones Después que las hemos tomado Ciertamente pedirle ayuda a Dios Pero no pretender Que Él nos ampare Para que Él nos proteja Cuando es responsabilidad nuestra Y Él también Como creyente Como persona Que caminó en esta tierra No pidió nada De extraordinario a Dios Por sí Entonces ¿Por qué lo tendremos Que pedir nosotros? Quiero decirle a la población Que tengan fortaleza Y ánimo Y sean precavidos Por una parte Por otra parte Los primeros síntomas Que ya estén Empezando los tratamientos Hemos visto Que la medicina natural También es importante En esto Entonces Que tomen estas precauciones Y empiecen los tratamientos A los jóvenes Que sean capaces De cercanía Y solidaridad Con las personas Familiares Y amigos Que saben Que se están enfermando Están enfermos Para manifestarles cercanía Como para acompañarlos En esta experiencia Esto ayuda y fortalece Y también Si no podrán hacer otra cosa O mejor Haciendo también Esta cosa De meterse con ellos Y vivir con ellos Momentos de oración Aquí creo que Una de las claves Popular Y fácil Pero importante Es la de Rosario Que se puede rezar juntos Y esto Ayuda a sentir Y compartir Este camino Como creyentes Esto lo podemos decir Desear Solidaridad Oración Cercanía Esto gana A COVID FUNDAMES